Cambiamos de tema, esta vez le brindamos información sobre el juicio civil instaurado contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez de Versaín, que ingresa a una fase culminante en Estados Unidos. Este lunes 26 las partes presentarán sus alegatos finales. Luego el jurado, conformado por 10 miembros, se retirará a deliberar para dictar su sentencia. Las ocho familias demandaron al expresidente Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez de Lozada por ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad cometidos en septiembre y octubre de la gestión 2003 durante una violenta represión a una protesta social. Al tratarse de un juicio civil y si el caso sale a favor de las víctimas, los acusados no recibirán una sanción de carácter penal, sino tendrán que responder con una indemnización o imposición económica a favor de los familiares establecida por el juez. También en este tema, tanto oficialismo como oposición esperan un fallo positivo para que los familiares de las víctimas reciban una indemnización económica. Por eso, como les decía, es lamentable que autoridades, estando acá, no sepan de lo que pasaba. Para mí es desconcertante que Gonzalo Sánchez de Lozada diga, yo no sabía nada, él no veía la televisión, él no veía informativos, si en los informativos cada momento decían que han muerto militares, han muerto personas salteñas, ha habido la explosión de la gasolinería en Río Seco, ¿cómo es posible que una autoridad no sepa de los hechos que estaban pasando en su momento? Eso es a nosotros realmente preocupante. Bueno, ¿qué se podía esperar de una persona extranjera que no era boliviano y que lamentablemente ha dirigido a nuestro país? La semana pasada se cerró la etapa de presentación de testigos en el juicio civil contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Versailles, que se desarrolla en una corte federal en la Florida, Estados Unidos, por las muertes ocurridas en la denominada masacre del 2003. Para este lunes se tiene previsto que se haga el alegato de cierre, como se conoce a la disertación final de los abogados ante el jurado de 10 miembros, quienes luego de ello recibirán un dossier con las pruebas pertinentes y deliberarán sin plazo limitado el fallo final del caso. Bueno, pues nosotros esperamos de que sí se cumpla esta indemnización económica, este juicio penal que esas familias están siguiendo y eso a nosotros nos da paso también a poder hacer una extradicación y podamos nosotros acá en Bolivia hacer justicia por los hechos de octubre. Lo que esperamos es que haya justicia. Las personas que han iniciado este juicio, las víctimas, están esperando un resarcimiento económico, pero sin duda de que queda algo pendiente, sin duda de que todavía tiene que haber un proceso penal y todavía no hemos visto acciones por parte del gobierno para extraditar al expresidente. El proceso comenzó el pasado 5 de marzo. En estas tres semanas pasaron frente al jurado más de 30 testigos, entre ellos el mismo expresidente Sánchez de Lozada, quien solo fue interrogado por sus abogados, ya que la defensa de las víctimas desistió de encararlo. También declararon familiares de las nueve víctimas que iniciaron el caso. Sánchez de Lozada,